El IBEX 35 ha subido un 0,32% este miércoles, hasta 8.977 puntos. El selectivo español se mantiene pegado a esos psicológicos 9.000 puntos, pero no se decide a superar este nivel que le abriría la puerta hacia esos máximos anuales que tiene en 9.300 enteros. Durante la jornada han destacado las subidas en los bancos. Los bancos españoles han subido con mucha fuerza debido a un repunte en los rendimientos de la deuda pública europea. Después de que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, haya comentado que el BCS plantea revisar al alza sus previsiones de crecimiento en el mes de septiembre. Por lo demás, el mercado sigue esperando esa comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la FED, en el simposio económico de Jackson Hole, que se celebrará este viernes.